Entrega de matrículas y diplomas de los cursos de Mandatario Nacional del Automotor, Gestor Judicial y Auxiliar Notarial. Son todas capacitaciones que se dictan desde el área de Educación, con una modalidad presencial y en forma directa con Dirección Nacional. Tenemos lo que sería el segundo semestre de actividades con otros talleres, junto con lo que es Gestoría Previsional también, que se anexó como nueva capacitación. Las inscripciones las pueden realizar en Buenos Aires 763, que es la Dirección de Educación de la Municipalidad de San Rafael. Estamos en el horario de las 15.30 a 20.30 horas, inscribiendo. Y la entrega de diplomas y matrículas ha sido para 95 personas. Ya a lo largo de estos 7 años de actividades hemos entregado más de 800 matrículas y diplomas.